Música Yo soy un soñador y a lo largo de 20 años he tenido un sueño recurrente. Es el sueño de construir un hospital que sirva de puente entre la medicina y la ecología utilizando las herramientas de la arquitectura ecológica. Mi profesión es la cirugía oncológica. Eso quiere decir que cada día mi trabajo fundamental es operar enfermos con cáncer. A lo largo de 25 años he operado más de 2.000 casos como este. Esto se trata de la tomografía axial de un paciente con un gran cáncer de pulmón y por desgracia es una parte muy frecuente de mi trabajo diario. Pero no debería ser así. Idealmente debería poder soltar el bisturí gracias a una prevención efectiva. Cuando miro en retrospectiva el río de mi vida veo que mi contacto diario con el cáncer, su estudio, me ha hecho cambiar mi forma de ver la medicina y mi forma de ver el mundo. Antes solo pensaba en cortar, cortar. Mi mente ahora es más preventiva. Esto me llevó en el año 94 a hacerme vegetariano y a estudiar los temas ecológicos, económicos, políticos, medioambientales para poder resolver los problemas o parte de los problemas que afectan a nuestro planeta. En este curso a lo largo de la vida me resultaron inspiradores la vida y obra de revolucionarios como Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, cuyo eslogan era el respeto por la vida. Y en ese respeto, lógicamente, él también era vegetariano. Y el trabajo de Potter que creó el concepto moderno de bioética, la ética de la vida, que él la veía precisamente como un puente entre la humanidad y el planeta Tierra hacia el futuro. Me gusta hacer un paralelo entre lo que hacemos con nuestros cuerpos y lo que hacemos con el cuerpo de la madre Tierra. Ustedes conocen lo que es los grupos básicos de alimentos para una vida saludable y conocen también el concepto de comida chatarra, comida basura. Desgraciadamente, esto que ven en las imágenes es los cuatro grupos básicos de alimentos para muchos en el pueblo cubano. Y las consecuencias las tenemos aquí. El cáncer es la primera causa de muerte para el pueblo cubano. Y cuando caminamos por las calles del país, vemos la creciente epidemia de obesidad que va asociada a diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica y muchas otras cosas que probablemente muchos de los que están sentados en el auditorio también padecen. Pero esto no es una situación natural. Y hago el paralelo con la comida basura con la que alimentamos a la madre Tierra, a la Pachamama. Vean esas chimeneas que contaminan nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua, nuestra comida y vean ustedes que eso que lo estamos haciendo aquí en Cuba también provoca que cuando por la mañana miramos hacia el horizonte vean esa capa de gris, el humo, el smog que cubre la ciudad cada día y es lo que estamos respirando cada día. Esto que ven ahora no es la chimenea de una fábrica, no es la chimenea de una termoeléctrica, una refinería. Es la chimenea de un hospital. Y les transmito entonces el concepto de que el hospital tradicional en el mundo entero, no solo en Cuba a la vez que cura, mata. El hospital es un gran contaminante del planeta. Es un gran utilizador de energía a partir de combustibles fósiles. Es un gran utilizador de productos que después botamos a la basura, no reciclamos contribuyendo al empobrecimiento de este planeta. El resultado de todo esto es cáncer y muchas otras cosas. Aquí ven la imagen de un pulmón entero, el pulmón izquierdo de un paciente que tuve que operar por un cáncer de pulmón. Muchas veces le echamos la culpa al fumador de su propio cáncer. Desarrollaste un cáncer y la culpa es tuya quien te mandó a fumar. Pero cada día somos más los que comemos saludable, hacemos ejercicio, somos delgados, en fin, llevamos una vida individual saludable y por culpa de un planeta enfermo también estamos cogiendo cáncer, incluyendo el de pulmón. Peor aún es que la epidemia de cánceres infantiles va en aumento en el mundo entero y en Cuba también. Estos bebés ya todavía en el útero de su madre, donde deberían estar protegidos, calienticos, aislados de los problemas, ya están recibiendo, respirando por la sangre que les entra por su cordón umbilical, los venenos que la madre ha recibido y está recibiendo durante el embarazo. Ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos todos nosotros, la sociedad. Todavía hay quien, por razones espurias, políticas, económicas, plantean que no, que no está ocurriendo nada, que no estamos destruyendo la tierra, que el calentamiento global es una falacia. Pero la evidencia, como ven, es mucha. Ya no hay quien discuta esto con un razonamiento científico claro. Llegó el momento de actuar. Y llego entonces a lo que quiero proponerles. Construir un hospital ecológico, un hospital sostenible, lo que me gusta llamar un hospital verde. Es un hospital que es amistoso con la sociedad y con la naturaleza y resuelve todos los problemas que venía explicándoles previamente. Sería un hospital que podríamos ver como una empresa sustentable, una empresa socialmente responsable, que además de curar a las personas, respetaría todos los principios, los llamados tres pilares de la sostenibilidad, que son el social, el económico y, por supuesto, el ecológico. A modo de ejemplo de lo que anda mal con las construcciones, en general y en particular los hospitales, vean algunos datos de mi propio centro. El IPK, que es un líder mundial en medicina tropical, en infectología, consume mensualmente 20 toneladas de petróleo. Imagínense regar 20 toneladas de petróleo en cualquier lugar del país. Y consume 10 megawatts diarios de electricidad. Fue construido sin aleros que bloqueen la lluvia o el sol. Las enormes superficies de techo, pintadas de un color oscuro, absorben el calor del astro rey y lo transmiten a las habitaciones debajo. Si yo pudiera cubrir todas esas superficies con paneles fotovoltaicos, pues podríamos cortar el grueso cable de electricidad que alimenta el centro. Estos además son algunos de los materiales que cada día utilizo en mi salón de operaciones. Son materiales de alto valor económico. Cada día cuesta más caro la práctica de la medicina, pero además de una amplia huella ecológica. Muchos de ellos son derivados del petróleo. Imaginen ustedes qué pasará en 30 o 50 años cuando se acaben las reservas mundiales de petróleo y no tenga con qué fabricar guantes, con qué fabricar jeringuillas, catéteres, bolsas de suero. ¿Cómo practicaremos medicina entonces? Me aterra pensar, yo como médico, yo como cirujano, en ese futuro en que no tenga, tendré el know-how, pero no tendré con qué trabajar. Y al final de la jornada, estos productos de gran valor económico no los reciclamos. Los llevamos a un basurero o peor aún, los llevamos a una incineradora donde gastamos más petróleo todavía en quemarlos, generando humos tóxicos a la atmósfera. O sea que el ciclo es totalmente problemático. Les traigo entonces mi sueño, construir el Hospital Verde. Quiero cortar el tumor que destruye a la humanidad con el bisturí de la arquitectura ecológica. Este sueño todavía no está construido, en mi mente sí. Es un castillo en las nubes. Es el trabajo de arquitectos jóvenes con los cuales estamos desarrollando estas ideas. Y lo veo como un hospital amistoso con los pacientes y con el planeta. El concepto inicial que tenemos es de una clínica quirúrgica, porque ese es mi trabajo, conceptualizado alrededor de cuatro salones de operaciones. Y todo lo demás está en función de esas unidades quirúrgicas. Podría construirse dentro de la ciudad, pero en mi sueño lo veo en las afueras, a orillas del mar o en la falda de una colina. Sus techos y fachadas estarían recubiertos de paneles fotovoltaicos, calentadores solares, generadores eólicos, de forma que tendría un 100% de autonomía energética, a la vez que el consumo energético interno sería bajo, por muchas tecnologías que tenemos ya actualmente disponibles. Y de esta forma logramos la idea filosófica, bioética básica de la cual les he estado hablando. Sería un hospital, además, que en su arquitectura material y en la arquitectura espiritual del personal que trabaja en él, no generaría miedo en los pacientes y en sus familiares. Sería un lugar alegre para trabajar y, si se puede hablar de alegría para entrar en él como enfermo, trataríamos de acercarnos lo más posible a ese objetivo. El momento está ya maduro, listo para lograrlo. Cuba es un lugar idóneo para desarrollar este tipo de proyectos. El Hospital Verde es una situación de ganancia neta, ganancia social, económica, ecológica, política. Sería una forma adicional de cimentar, es una revolución y una evolución que cimenta más todavía la ya merecida fama de Cuba en el campo de la salud. De esta forma, pudiéramos esperar que, construyendo hospitales verdes y resolviendo, además, todos los problemas muchos que tiene el planeta, dentro de 100 años quisiera que estas imágenes fueran solo pesadillas del pasado, malos recuerdos del pasado. Y espero que dentro de 100 años mi profesión pueda dejar de existir. La evidencia es suficiente, ya es hora de dejar de hablar. Únanse conmigo para construir el Hospital Verde. Muchas gracias. Aplausos Aplausos